Bienvenido Edson Muchas gracias Veo que estás con el saco de las entrevistas Porque en este video de la presentación estabas con el mismo saco Está bien, es el que sale mejor en cámara No tiene, no se muere Bueno Edson, vos formas parte de este grupo Que se llama Grupo Medios y Sociedad Exactamente Que en el año 2009 Presenta una denuncia diciendo que había 11 emisoras de radio Que pertenecían al mismo grupo Supuestamente Perteneciente a este mexicano Este zar de las comunicaciones, Ángel González Y ahí a partir de ahí empieza un proceso legal Que terminó en qué? En un archivo Terminó en cajonado Exacto Como vos decís, teníamos una serie de pruebas Creo que está suficientemente probado Que hay un grupo de 11 radios Ahora 10 Por un tema que les voy a explicar Que funcionaban como una concentración de medios ¿Verdad? Y que fueron adquiridas Por distintos grupos Que podrían ser testaferros De este empresario mexicano Pero que son importantes radios Un importante grupo de radios en Uruguay Que fue incluso la fusión de dos grupos El grupo Sarandí Que es Sarandí, Sarandí Sport, Disney Exacto Y el grupo El Plata El Plata Que tienen radios FM Radio Real de San Carlos En Colonia Radio La Pedrera En La Pedrera Y Radio Zenit En Rivera Más la emisora del Plata Las tradicionales radios Y ustedes detectaron Mediante un trabajo Supongo responsable Que eran todas propiedades De una misma persona O de un mismo grupo empresarial Sí Lo que nosotros presentamos Es una cantidad de indicios Y de pruebas De que ese grupo Funciona como un bloque Concentrado de medios Esto es Digamos La publicidad De todo el grupo Por ejemplo Se comercializa A través de una sola De esas empresas Que se llama Monzo de Ley Sociedad Anónima Dos grupos radiales Que notoriamente Antes de esta fusión Operaban En sus respectivas Plantas emisoras En sus respectivos estudios Se unifican Y operan todos Desde El grupo Sarandí Desde el edificio Del grupo Sarandí O sea que A buenas y a primeras Funcionan Todas en el mismo lugar Facturan todos A la misma empresa Pero para alguna persona Que es un polo radiológico Eso Se juntaron Once empresarios Y dijeron Vamos a poner Todas las radios juntas En el mismo lugar Y además El Digamos El representante nacional De este grupo Que es El señor Fernando Coelho Es el que toma Las decisiones Importantes Que yo creo que ese Es el indicio Además más fuerte Que toma Las decisiones Importantes En las 10 emisoras O sea si hay que Cambiar la programación Es el que decide Cambiar la programación Si hay que despedir Funcionarios Como ha sucedido Él es el que despide A los funcionarios Y habla a los funcionarios Exactamente Y ha despedido Mucha gente Según tengo entendido Si Sobre todo Digamos De emisoras Que todos conocemos Y de Radio Futura Radio Futura Y en ese caso Fue Las decisiones Y hay testigos Que Estaban dispuestos A testificar Y fueron ofrecidos En la unidad reguladora De servicios de comunicación De que tomó Las decisiones Y otro indicio También claro Y público Y notorio Y es que Si vas y escuchás Radio Real de San Carlos En Colonia O Zenit Transmiten El informativo central Y varios de los programas Del Grupo Sarandí ¿Verdad? Vaciando de contenido Al local A esas emisoras ¿No? Porque esto de la concentración Obviamente Tiene un efecto económico Para el que Ofrece Todas esas bocas de salidas Para la publicidad Pero también tiene efectos Y por eso Se combate A nivel internacional La concentración De medios Tiene un efecto También Muy jodido Para la producción local Para la generación De trabajo Etcétera Porque si yo tengo Once bocas de salida Y soy un grupo solo Lo que voy a hacer es Tratar de maximizar Los productos que tengo Y entonces lo que hago es Este El mismo informativo Pasaron las once radios Ahí hay dos irregularidades Una Que se sospecha Que está detrás de esto El señor Ángel González Que es extranjero Por lo cual No podría tener Ni siquiera una Exacto Y encima La otra Es que no se puede tener Más de tres emisoras Dentro de la misma banda No se puede tener Más de tres frecuencias En cualquiera De las bandas O sea Se puede tener Dos frecuencias en una Y una frecuencia En otra banda Hasta tres en lo máximo Y no puede haber Más de dos en la misma Exacto Cualquier Lo que dice Que hay que aclarar Es la ley De radiodifusión De la época De la dictadura 14.271 Y un decreto reglamentario De esa ley Esto no es Ni de la ley de medios Que Mujica dice Que no existe Ni de las nuevas Esto es algo que existe Esto es algo que existe Y es lo poco que tenemos En materia de concentración Lo que dice Es que cualquier persona O una persona O una sociedad No puede tener Más de esa cantidad Lo que ha sucedido Y eso sucede No solo en el caso De este grupo Sino en el caso De otros grupos De comunicación Y es que Digamos Una familia Se distribuye A distintas frecuencias Y entonces Por ejemplo Que un día podemos Pero son también De las empresas Familiares La esposa tiene dos El esposo Tiene otras dos La hija Tiene una Y el cuñado Tiene otra Entonces También son un grupo En los hechos Esto es Un día podemos venir A hablar del mapa Comunicacional del país Y vamos a ver Que hay concentración De este tipo No solo En Montevideo Y los tres grandes Y esta concentración Sui generi Digamos Que denunciamos Sino que también Yo que sé En la Litoral En el Este En Maldonado Entonces Está demostrado Digamos Que hay una ley Que regula La radiodifusión Y la frase de Mujica Debería cambiar Entonces Debería decir La mejor ley de medios No es la que no existe Sino la que no se respeta O sea Porque acá hay una Y nadie parece hacerle mucho caso Exacto Es decir Estos grupos Lo que hicieron Obviamente fue Este En la formalidad En los papeles Cumplir con la Ley Porque Claro Porque vos sos periodista Y abogado Por eso también Claro Digamos Acá hay una investigación previa Que nosotros presentamos Pero si vos vas a los papeles fríos Lo que dice es que Bueno Monsolay de Sociedad Anónima Que es propiedad De este señor Fernando Coelho Que es el único accionista Es propietario De tres Frecuencias Y Otro contador De nombre Molinari Es propietario De otras tres frecuencias Molinari ¿El de los aviones? No 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 es el de los aviones Y el ministerio decide quedarse Con esa letra Porque por algo Archiva la denuncia Exacto Bueno A ver Un par de cositas Al pasar Nosotros hacemos la denuncia A la URCEC Que es el organismo regulador Que está bajo la órbita Del ministerio de industria Así como la DINAMA Es el organismo que regula Las violaciones ambientales Exacto Pero si ustedes escuchan Las declaraciones que se hicieron En los últimos tiempos Este Por ejemplo Este En el programa No toquen nada Trató este tema ampliamente Tanto la URCEC Como el ministerio Se ponen en el papel De tercero imparcial Bueno Nosotros recibimos la denuncia Le dimos vistas a los otros Pero digamos En realidad es la URCEC La que tiene que velar Por defender al usuario Y hacer cumplir la ley Y por investigar a fondo Si hay una concentración de medios Y la URCEC Cuando llega la denuncia La tiró al ministerio de industria La URCEC no Hizo algunas Hizo el papel de juez Es decir Bueno Acá llegó una denuncia De este grupo Le doy vista A los titulares de la frecuencia A ver que tienen para decir Nosotros pedimos Algunas diligencias Y esto es una cosa Para un programa de humor Que les va a encantar Por ejemplo Nosotros queríamos que La DGI Le informara a la URCEC Cómo era la facturación Total de publicidad Por todo ese grupo Quién era el que facturaba Cómo facturaba Por qué tipo de publicidad Y demás La URCEC accedió a preguntarle A pedido nuestro A la DGI ¿Qué le pudo responder La DGI A la URCEC? Que se violaría Los principios De la libre competencia Si se supiera Cuanto facturaba Secreto tributario El propio Estado Le oculta información Al propio Estado Para investigar Si existe un fraude A la ley Y por lo tanto Nos quedamos sin saber Cómo era la facturación De todo ese grupo Le pedimos a la intendencia De Montevideo Que informara Ya te pusiste palio No, no, no A la revés A la revés La intendencia Informa que precisamente Monzo Leip Vende la publicidad Por esas 11 radios Por todas las radios De Montevideo Le vendió publicidad A la intendencia Facturó publicidad A la intendencia De Montevideo Bien, eso Algunas cosas Se pudieron conseguir Algunas pruebas Se pudieron conseguir Y otras no Pero lo que yo digo No hubo un celo Brutal Por investigar Simplemente Vaya papel para acá Vaya oficio para allá Esto se archivó Bueno Del pasado lo abrimos ¿Cómo sigue esto? Quiero hablar Antes del archivo Una cosa importante Que fue lo que dio lugar Un poco a la polémica Pública que tuvimos Hace un par de semanas Este Digamos Se juntaron Una cantidad importante De pruebas Indicios De que esto funciona Como un grupo Y de hecho Dos de los abogados Del Ministerio de Industria Que son los que tienen Que abrir opinión Antes de que se Se tome una decisión Dicen que hay Indicios suficientes Pruebas suficientes Para establecerle Que allí hay una concentración En un grupo De medios Que digamos Opera con más frecuencias Que las autorizadas Y recomienda Que se revoquen Las frecuencias O sea que De algún modo Los servicios jurídicos Nos dan la razón En ese sentido Esto Va al ministro Y a su secretario Para tomar la decisión Y es ahí Que ellos piden Un dictamen De el fiscal de gobierno ¿Verdad? Que es una figura Que puede emitir Opinión jurídica En todos los asuntos Que el Poder Ejecutivo Lo llame a intervenir Que ese señor Miguel toma Y es ahí Que el fiscal de gobierno Dice Bueno En realidad No existe la figura De grupo económico En materia de comunicación Y por lo tanto No podríamos Digamos No tenemos una figura Para tipificar La existencia De un grupo económico En todo caso Mándenoslo a la justicia Que la justicia Defina Pero acá Lo que tenemos En la formalidad Y es que Una persona Es titular De tres frecuencias Otra persona De otras tres frecuencias Y que bueno Que comparten Algunas Infraestructuras Algunos sistemas De comercialización Pero no podemos Y si es grupo económico ¿Dónde lo ponemos? Porque no hay una ley Que establezca ¿Y cómo sigue esto? ¿Dónde termina? Y bueno Lamentablemente Hoy Estamos Nosotros presentamos Un recurso de revocación Porque entendemos De que justamente Hay prueba suficiente De que hay un grupo económico Que concentra frecuencias Más de lo que establece La actual ley Y el actual decreto Y que lo hace En fraude a la ley O sea Usando la forma jurídica Para concentrar Todo este poder Por otro lado González es como un fantasma Le dicen el fantasma En realidad Opera así En todo el continente Y nos enteramos Que vino Que habló con el ministro Ahora el domingo Salió en el observador De que quiere un canal De televisión De televisión digital abierta Eso no te creo Porque si vino No quiere uno Quiere tres Bueno supongo Eso ya es mentira Con la digitalización Es posible Que tenga tres juntos Y va a precisar Programación de calidad Así que acá Estamos ofreciendo Nuestros currículos Edinson Me encanta Tenerte este programa Porque creo que Vamos a terminar Haciendo como vos Personas con dificultad Para incentivarnos En los medios De comunicación Ya era difícil Gracias Y vamos a estar Siguiendo de cerca Muchas gracias Muchas gracias Y con ustedes Nos vemos A las ocho Y ya saben Si Edinson O nosotros algún día Tenemos hambre Nos alzarcan un plato De sopa Pero preferimos Ser como somos De sopa De sopa De sopa De sopa De sopa De sopa